El beso de tu cara me de nada Y la furia que se alivia en tu interior El mal estar inundado a tus sentidos Estar con él es tu única ilusión A veces en la vida se pasa mal Deseas y sentimientos sin controlar El mal lamentable a mi vida El miedo, la alma, el amor Es el dolor, es mi miedo Dulce niña, niña de los ojos Sin temor Piensa, solo piensa Piensa que eres mujer para el amor Piensa en ti Males mucho, piensa en ti Piensa en ti Males mucho, piensa en ti Si quiero volver a mi vida Si Ahí no quiero, ahí no puede El suelo no parece que no para los campagas ¿Quieres un poco de cabo? ¿Ese es un lado? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!